El programa consiste en acercar a las personas y concientizarlas en temas ambientales, tales como bioremediación, energías renovables, sustentabilidad y biocombustibles, entre otros. Estos temas son fundamentales para la prevención y solución de problemas tanto en la sociedad como en la industria, y muy importantemente para el desarrollo de proyectos en ciencia y tecnología. A decir verdad, la biotecnología ambiental empezó como una simple moda, después pasó a ser una idea de innovación, pero hoy en día es una necesidad.